una candidata a diputada en ecuador por el correísmo habría trasladado dinero para la red de corrupción del hijo de gustavo petro raíz a vulgarín aparece en los chats que derivaron en el arresto del hijo del presidente de colombia la noticia de la detención de nicolás petro burgos hijo del presidente de colombia impactó más allá de la frontera colombiana y llegó hasta ecuador la prensa colombiana publicó información sobre una red de corrupción que supuestamente involucra a nicolás primogénito del actual primer mandatario colombiano gustavo petro la revista colombiana semana también reveló los vínculos entre la candidata al congreso del ecuador raíz a vulgarín quien también protagoniza en este escándalo internacional raíz a vulgarín forma parte del movimiento político revolución ciudadana liderado por el expresidente rafael correa y podría estar involucrada en el traslado del dinero sucio recaudado por nicolás petro para la campaña de su padre en 2022 según semana vulgarín actualmente pareja sentimental de camilo burgos primo y mano derecha de nicolás petro apareció en chats revelando una operación para trasladar 200 millones de pesos en efectivo de bogotá a barranquilla los planes apuntan a que raíz a trasladaría 50 millones de pesos bajo ese esquema en la conversación revelada por semana se puede leer lo siguiente nicolás petro 50 camilo burgos primo nicolás petro 50 raiza vulgarín novia camilo burgos 50 germán 50 melisa vulgarín ahora candidato al parlamento ecuatoriano quien participó en la campaña para la elección a la alcaldía de bogotá de gustavo petro en 2011 y en su posterior ascenso a la presidencia de colombia en las elecciones de 2022 sería el vínculo y conexión en el esquema que hoy afecta a nicolás petro y daisuris vázquez lo que ha causado polémica y preocupación también en ecuador vinicio álvaro espinel actualmente asesor de campaña de la presidenciable por el coreismo luisa gonzález anteriormente asesor de campaña de gustavo petro y antes secretario de prensa de rafael correa está también en la mira de este escándalo alvarado quien fue declarado culpable de corrupción en el caso soborno de 2012-2016 habría trabajado en la campaña presidencial de petro acompañado de vulgarín además de las repercusiones políticas el arresto de petro y vásquez reveló un conflicto personal en la vida de nicolás que involucra a su esposa quien lo acusó de recibir dinero supuestamente procedente del lavado de activos durante la campaña presidencial de su padre electo presidente en 2022 el hecho de que vásquez fuera traicionado por nicolás cuando éste se enamoró de otra mujer laura ojeda llevó a dais a denunciar el crimen a las autoridades con la intención de vengarse vásquez aportó pruebas en forma de conversación audio vídeo y documentos que contribuyeron a la detención de nicolás petro en estas conversaciones aparece citada una tal raiza que participa en un traslado de recursos junto a camilo burgos nicolás petro y dai vásquez vulgarín burgos petro y vásquez aparecen en muchas fotografías juntos participando en distintas campañas en colombia y otras actividades sociales este escándalo de corrupción en torno a nicolás petro traspasado la frontera colombiana y llegó al coador la presencia política de vulgarín en el movimiento revolución ciudadana liderado por trafal correa y sus vínculos partidarios y afectivos con los primos burgos en colombia agrega otra dimensión a la situación a su vez la participación de vinicio alvarado espinel una figura relevante dentro del correísmo abona complejidad a este culebrón transnacional que ya aterrizó en una investigación penal inicial colombia el escándalo también reveló aspectos personales y conflictivos de la vida de los petro destacó la venganza de la esposa de nicolás dai vásquez como el principal factor que llevó a la denuncia y detención del primogénito del presidente colombiano así como los estrechos vínculos entre el correísmo y el petrismo ambas organizaciones afines y adscritas al progresismo en ecuador y colombia la cuenta de vulgarín en twitter arroba el vulgarín se encuentra suspendida por incumplir las reglas comunitarias